Hoy lo que vamos a hacer, la primera disertación está o estaba, está, pero no la va a hacer él, a cargo del doctor Mariano Ramos, que por razones de fuerza mayor tampoco va a poder hacerla él. Y en su lugar, la presentación del doctor Mariano Ramos, cuya mini biografía nos la va a brindar su colega, el doctor Carlos Landa, la va a hacer el doctor Carlos Landa, que es nuestro segundo expositor. Así que en primer lugar, paso a darle la palabra y la bienvenida y agradecerle la participación al doctor Carlos Landa, quien primero va a presentarnos la ponencia de su colega Mariano Ramos, y la disertación es Patrimonio Arqueológico, un caso de la guerra del Paraná y algunas referencias sobre sitios de Norpatagonia. Dicho esto, te cedo la palabra Carlos y dejo la coordinación a cargo de Claudio. Bueno, gracias Luis por la presentación, gracias Claudio, gracias Lucía. Como contaba bien Luis, voy a tratar de presentar el trabajo de Mariano, que se tuvo que ausentar. Primero le presento al doctor Mariano Ramos, como yo he trabajado mucho con él, tengo esa confianza, pero él es licenciado, doctor y postdoctor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en epistemología por la Universidad de Febrero, ha trabajado en arqueología argentina desde los trabajos de arqueología de tierra del fuego en Lancha Paqueguaia y en túnel, pero sobre todo ha desarrollado un campo muy fructífero en la arqueología histórica y es un pionero en la arqueología de campos de batalla, que es un poco lo que voy a contar hoy con sus dilemas patrimoniales. Paso a compartir el PowerPoint que me mandó Mariano, trataré de hacer, hay muchas imágenes, así que pasaré algunas rápidas. ¿Cómo era compartir? Compartir pantalla, ahí va. Y elijo, perdón que me toque, el esquema de compartir lo había perdido. Fue perfecto, Carlos. Buenísimo, entonces ahí pongo la presentación. Ahí está. Bueno, buenísimo que los puedo ver también, porque en otras plataformas no se ve a los ponentes. Bueno, como bien decía Luis, el título es Patrimonio Arqueológico, algunas referencias sobre sitios de Norpatagonia y el caso de Vuelta Obligado, Guerra del Paraná. Algunas referencias sobre sitios de Norpatagonia no las voy a hacer porque no me siento capacitado por temas que no trabajé, así que me voy a seguir directamente sobre el caso de la Guerra del Paraná, que es un contexto de investigación arqueológico histórico que tiene más de 20 años de continuidad y es único en el mundo, diría yo. Y es y fue una verdadera escuela de campo. Bueno, acá Mariano nos hace una síntesis sobre la presentación. Bueno, la batalla de Vuelta Obligado fue un conflicto entre las fuerzas de la Confederación Argentina y las y las potencias industriales imperialistas de ese entonces. El 20 de noviembre, 1845, estamos hablando de ingleses y franceses en uno de los tantos conflictos por soberanía que tuvo nuestro país. El equipo de Mariano, como bien dije, estaba trabajando desde el año 2000 en la zona y realizó no solamente una investigación científico-académica de primera línea con publicaciones tanto nacionales como internacionales, sino también un vínculo muy estrecho con la comunidad y a lo largo de estos 20 años hubo algunas cuestiones vinculadas con expolios, arqueo, huaqueo, como decimos nosotros arqueólogos, el huaqueo. Bueno, aquí vemos una imagen sobre una excavación en una de las baterías, el tema, como dije antes, la Guerra del Paraná, la metodología de investigación integra distintas vías de análisis, entre ellas los documentos históricos, el estudio del registro arqueológico y la memoria oral también. Sobre estas vías de análisis se constituyeron diversas hipótesis que fueron corroboradas o refutadas por la investigación. Y a medida que con toda investigación, el mundo es incierto, hay que reorientar los objetivos y los métodos también. Bien, acá una imagen satelital de la Vuelta a Obligado, estamos hablando de 18 kilómetros al norte de la ciudad de San Pedro, y en ese recodo del río Paraná es donde sucedió esta batalla, que es cuyo día es actualmente un feriado, porque representa el Día de la Sobreidad Nacional, ¿no? Tenemos una batalla de grandes dimensiones simbólicas. Una representación francesa, una litografía, un grabado, en donde se puede apreciar el atajo, las líneas de atajo, el sistema defensivo planteado por el general Mansilla, un veterano de las guerras de la Independencia, para poder contener la armada anglo-francesa, en un punto donde el fuego de las baterías de la Confederación podía hacer daño a estos barcos que eran de primera línea, la última tecnología naval que tenía de estas potencias. El combate duró 8 horas aproximadamente, con también aproximadamente 300 bajas para el lado de la Confederación y 50 bajas para el lado del bloque anglo-francesa. El desenlace de la batalla es que este convoy de barcos de guerra con barcos mercantes rompen la defensa y continúan su viaje. Es para pensar, si estamos hablando de una derrota o una victoria, dado que el objetivo no era hundir esta, si hubieran podido lo hubieran hecho, pero el objetivo era retrasar y hacer daño a esta expedición militar comercial. Por eso es una batalla dentro de un contexto de guerra. Son una sucesión de batallas a lo largo del Paraná, cuyo objetivo político era evitar que se comercie y proteger la navegación interior de los ríos. Algo que se logró y algo que se perdió años después con la llegada de Urquiza al poder. Bueno, aquí en círculos, las zonas de intervención arqueológica que hizo el equipo de Mariano a lo largo de 22 años. Estamos hablando de asentamientos posicionados como las antiguas baterías, campamentos, hospital de sangre y sectores vinculados con la logística militar como los aprovisionamientos. Aquí un mapa diseñado por el Capitán Sullivan de la Armada Real, la Royal Navy, un militar cartógrafo que no casualmente venía de navegar y cartografiar las Islas Malvinas. Un cartógrafo de primera línea, realmente estos documentos fueron de gran utilidad para poder determinar sitios de actividad y áreas de excavación, incluso el hallazgo de la cadena, como vamos a ver posteriormente. Los imperios suelen tener estos científicos a su cargo para poder tener un mejor control y dominación de los espacios a tomar. Acá un diseño de planta sobre las excavaciones que hizo el equipo del Dr. Ramos, en los distintos sectores, son excavaciones en área extensiva, extendida, perdón, de cientos de metros cuadrados. Un trabajo realmente metódico y muy pormenorizado a lo largo de estos años. Bueno, aquí un detalle de las estatigrafías de lo excavado. Perdón si voy muy rápido, pero es bastante extensa. Aquí sobre una fotografía, también un detalle de la segunda batería, en una de las barrancas de Vuelta Obligado puede verse estructuras de huellos de poste vinculadas con la empalizada defensiva de las piezas de artillería, restos o rasgos de fogones, fogones hacia para alimentar, los que se conocen como pozo de tea, para alimentar las piezas para poder disparar, como también fogones para otras actividades de los artilleros, restos de maida quemada y como vamos a ver más detalladamente, gran cantidad de artefactos asociados. ¿Por qué recalco sobre los artefactos asociados? Porque el daño que hace al expolio al centrarse en objetos es un daño contextual. Es un daño que se pierde información contextual de asociaciones para siempre. El requerimiento arqueológico es un recurso finito. Bueno, aquí con mayor grado de detalle, las excavaciones hechas por el doctor Ramos. Pensemos que estamos hablando de 22 años, son dos campañas por año, generalmente, si los recursos lo habilitaban. Es un trabajo muy extenso, ha llegado a haber trabajando en campo hasta 40 personas. Un poco de los objetos, a la izquierda hay plomos fundidos, balas esféricas fundidas por el calor, clavos vinculados con las piezas, las pureñas de artillería, fragmentos de metralla, fragmentos de balas de cañón sólidas, objetos vinculados con la cotidianidad de ese sitio militar, porque es un sitio que se preparó con tres meses de antelación. Entonces, hay cubiertos, hay cerámicas, hay losas, hay cerámicas de los pueblos originarios que pueden ser previas, durante o con posterioridad a la ocupación del sitio. Los arqueólogos tenemos que siempre dimensionar los procesos de formación con que se constituye un sitio. Y a veces nos encontramos con palimpsestos. Entonces, bueno, hay que poder inferir momentos de ocupación. Continuamos con imágenes de estas excavaciones. Aquí, la batería 1, que es un contexto arqueólogo completamente diferente al anterior, no están en la plancha de Tosca con las improntas negativas para poder ubicar la batería, sino que la batería fue ubicada a partir de concentraciones de artefactos y dispersiones. Hay dos grandes concentraciones y en el medio, entre ellas, un espacio prácticamente culturalmente estéril, lo cual indica un sistema de batería con merlones, que son cajones de madera y terraplenes de tierra para proteger las piezas, como si fueran las almenas de los castillos medievales. Aquí, justamente, una representación francesa de las baterías de Vuelta Obligado con gran contenido de exotismo, nosotros éramos los otros para ellos y asociaron esta batalla en el río Paraná con la toma de Argelia que estaba haciendo en ese momento Francia y a los defensores de la confederación cual si fueran árabes. Aquí los trabajos realizados en el campamento, donde 3.000 soldados, entre caballería, artillería, aproximadamente, convivieron durante tres meses. Aquí se hizo un sistema de prospección por transectas, que son calles o líneas estipuladas, donde se recorre tanto con la vista como con algún otro tipo de sistema de detección. Pueden ser georradares o, en este caso, detectores de metales y, sistemáticamente, se fueron haciendo barrenos para poder discernir el potencial arqueológico y la distribución de los artefactos. Aquí, la excavación hecha en el terraplén defensivo, donde se ubicaba la pólogra, donde se ubicaba los recursos necesarios para alimentar las piezas de artillería durante ocho horas de combate. Estamos usando ocho horas de combate con un promedio de muertos, artilleros muertos de minutos, cinco, seis, siete hasta veinte minutos. Un equipo de artilleros no baja de tres, cuatro personas, incluso más, para alimentar una pieza. Bueno, aquí también, en el mapa de Sullivan y la extrapolación a las imágenes satelitales a partir de distintos software, sistemas de información geográfica o Map Analyst, para poder discernir y estipular límites de las distintas áreas funcionales del sitio. Yo me voy sorprendiendo porque vi el PowerPoint hoy en la mañana, así que voy improvisando sobre el PowerPoint. Algunos de los hallazgos hechos en los sondeos sistemáticos del campamento, botones militares de la confederación, restos de porrones de ginebra, clavos de las cureñas de los cañones, artefactos vinculados con el consumo y también con la botica, con lo que es los remedios de la época. Acá hay imágenes de los trabajos, de estos que les contaba las transectas, ahí estoy yo con un barreno y con un gorro color hinche hace ya muchos años, 2012, si mal no me acuerdo. Y esto es una síntesis para que dimensionemos este trabajo de 20 años de las superficies o excavadas o prospectadas. Estamos hablando de casi 18.000 metros cuadrados de investigados, lo cual es algo enorme. No todos excavados, vamos a distinción, excavados estamos hablando de 300 metros cuadrados aproximadamente, lo cual también es algo impresionante. ¿Qué pasó en el año 2020? En plena pandemia y por una bajante histórica del río Paraná, de hecho el río Paraná baja a la cota en la cual se encontraba descripta en los documentos de 1845 tanto la confinación como británica, así unos 700 metros entre banda y banda, un pescador, fue un pescador pero también aficionado a extraer artefactos de la batalla, encontró en in situ, es decir, en terreno una línea de cadenas atribuibles al sistema defensivo, a la línea de atajo de estas embarcaciones inglesas. Las famosas líneas, cadenas de obligado que iban de banda a banda. Bueno, aquí era una representación que puso Mariano para que nos tomemos dimensión, las cadenas estaban empotradas supuestamente en un promontorio, atravesaban de banda a banda, estaban encadenando o relacionando 24 barcazas pero cuando decimos barcazas no son botecitos como capaz para hacer una representación estamos hablando de barcos de 19 metros de eslora, 24 metros, o sea, desde el agua tenemos que dimensionar una muralla de madera, los ingleses y franceses una muralla de madera con cadenas para cortar, por eso tardan ocho horas en cortarla. Pero algo interesante del aporte arqueológico es que muchas veces la arqueología permite conocer cosas que la historia no registra por diversos motivos porque no era de interés porque no se fijaron porque el que escribe un documento histórico tiene un público particular al cual dirigirse se busca exaltar se busca ocultar etcétera, etcétera pero las huellas que persisten nos permiten conocer un montón de otras cosas. ¿Qué es ahí? ¿Qué hizo el equipo de Mariano? Dado que es un sitio multicomponente es decir que vincula agua con tierra también se realizaron batimetrías es decir recorridos con zonales de barrio lateral sobre el río Paraná es un río de visibilidad cero o sea agua chocolate por el limo que tiene pero este trabajo permitió determinar 16 anomalías cercanas a la costa que podrían condecirse con los naufragios sobre todo del lado del lado de la confederación ya sea de las barcazas del sistema defensivo como de los barcos que estaban tras ese sistema para atacar la flota que venía de frente o sea con la bajada fuimos tratamos de acercarnos pero estas anomalías continuaban sumergidas por lo cual no pudimos corroborar tenemos que pensar que es un río muy navegado y puede tener cualquier otro tipo de naufragios o de desechos industriales estamos contaminando todo el mundo eso lo sabemos pero volviendo a la pandemia y al hallazgo de las cadenas se hicieron cinco pequeñas no vamos a llamar campañas cinco intervenciones en terreno con todos los problemas de esa época pidiendo permisos con todos los recaudos protocolos pandémicos yo participé de tres de ellos caí me agarré covid así que no pude ver el final ahí estoy yo ahí estamos trabajando delimitando el área porque el río subía y bajaba entonces bollando el área nos dimos cuenta esto es interesante que hubo intentos de robarse esas cadenas con una camioneta y una linga porque en el área marcada entre las estacas encontramos eslabones rotos o sea rompieron la cadena y quedaron en el limo bueno se siguió excavando poco a poco mientras se podía cuando bajaba el agua se tomaron medidas registros de cada eslabón si tenía el contréter si no tenía el contréter el estado de conservación de esas piezas metálicas que estuvieron pensemos de 1845 sumergidas y ahora están expuestas lo cual implica una degradación rápida del metal la corrosión se activa mucho más rápidamente en contacto con cuanto más oxígeno tiene bueno ahí se puede ver hicimos una extracción de una pequeña de un eslabón y se ve que está bastante bastante deteriorado de hecho este eslabón es uno de los que rompieron los saqueadores lo cual nosotros nos da información pero mucha más información nos da viéndolo dentro del sistema del contexto sistémico las últimas campañas dado que el río subía se contó con apoyo de la municipalidad de San Pedro y tuvieron que hacer una extracción de rescate y lograron extraer el segmento de línea que estaba cortado con un madelamen en el cual estaba empotrado bueno acá un poquito imágenes de esa extracción el pues el gran trabajo gran gran trabajo de Mariano y del equipo de Mariano las cadenas son el símbolo de vuelta obligado y son un símbolo nacional lo cual casualmente la extracción coincidió con con la fecha de la batalla con el aniversario de la batalla lo cual siempre suele hacerse obligado es un paisaje monumental es un pueblo que tiene 190 habitantes pero tiene más de 80 monumentos casi un monumento cada dos habitantes bueno en esta ocasión vino el presidente con plana política se hizo se demostró los hallazgos que están a resguardo en el museo de sitio que se creó a lo largo de esta investigación y acá vengo un poco disculpen muy rápido vengo un poquito a leer una suerte de cronología la actividad del equipo de Mariano y los problemas patrimoniales que hubo como dije antes las tareas arqueológicas se iniciaron en el año 2000 una serie de campañas en el año 2003 se promulga la ley nacional 25.743 de patrimonio arqueológico y paleontológico y ya en el año 2008 comienzan a haber indicios en campo y por comentarios de vecinos de intervención de saqueadores con detectores de metal algo que era completamente extraño para esa época y el que tenía un detector de metales era algo raro único cosa que ahora no sucede como comentaremos en la ponencia nuestra pero bueno se montaron los pozos se encontraban artefactos distribuidos alrededor de pozos que no eran de interés del saqueador por ejemplo restos cerámicos el saqueador iba directamente a buscar objetos de metal como botones clavos fragmentos de bala para el año 2008 también se abre el museo de sitio todo el área se fue transformando a medida que el trabajo arqueológico avanzaba pasó de ser un camping abandonado a ser un paseo monumental arqueológico histórico con cartografía como perdón con infografías y carteles como vamos a ver después se crea también a la par el trabajo de comunidad de vuelta de obligado pensemos que dos veces por año van entre 30 y 40 personas un pueblo de 180 entonces a lo largo de la intensa una relación muy intensa y muy rica y muy buena con la gente de la comunidad con los pueblos originarios como la cacica Clara Romero que todos los años en las campañas ella viene y hace una ceremonia de apertura y la ceremonia de cierre y en el mismo San Pedro en el Antigal están los fragmentos cerámicos estudiados por los trabajos del equipo de Mariano hay una esto Mariano habría explicado mucho mejor pero creo que obligado Mariana después podrá contarlo mejor pero creo que obligado es el primer caso en donde hay una detención y una investigación de este saqueador en la cual intervienen como peritos Mariano y Nicolás Ciarlo es una primera aplicación de la ley tengo comprendido de la nueva ley y bueno se han construido nuevos monumentos en donde el equipo hizo las tareas de los estudios de impacto arqueológico hay conflictos con un entonces director de cultura de San Pedro el señor José Luis Aguilar que es un aficionado a la paleontología es bastante común en muchas comunidades que algún aficionado con relaciones políticas tenga algún cargo en algún museo y que desconozca por supuesto todo lo que es la legislación patrimonial este aficionado en conjunto con la armada realiza trabajos de batimetría y una gran exposición mediática diciendo que había encontrado el bergantín republicano uno de los navíos hundidos por la flota anglofrancesa esto también es un tema interesante porque los medios hegemónicos y los medios locales también suelen romantizar el saqueo lo que también vamos a ver en la ponencia que viene la cuestión que ha sido denunciada por el equipo del doctor por el doctor ramos al instituto nacional de antropología y pensamiento latinoamericana que es la autoridad de aplicación de la ley patrimonial pero bueno el caso fue la justicia y fue sobreseguido es otro tema también para tratar qué sucede cuando esto es tomado por el sistema judicial perdón me fui me voy sorprendiendo con la ponencia los objetivos que tenía este individuo es lograr continuar en cargos políticos de de la comunidad en la comunidad de San Pedro igual tiene varias denuncias en su haber volviendo al tema detectorista ya en la década del 90 hay distintos grupos esto lo vamos a desarrollar con más detalle en la ponencia que sigue pero se han constituido distintos grupos de detectoristas muchos de ellos directamente con objetivos de saqueo aquí vemos en la década del 90 un saqueador muy contento le decimos el huaquero feliz con una con una bala de cañón de gran calibre y con un sistema de detección muy costoso para la época muy costoso para los años 90 pero que ahora es de muy de muy fácil acceso estamos hablando de 30.000 40.000 pesos de muy fácil acceso para aquel que quiera o de tener un hobby encontrar anillos en la playa o saquear patrimonio saquear sitios arqueológicos aquí algunos de los materiales procedentes de los allanamientos que se hicieron en vuelta de obligado donde intervino como dije antes el INAPL la policía federal y Interpol donde tuvieron trabajos donde hicieron peritajes Mariano Ramos y Nicolás Searlo pero fíjense es es algo impresionante la cantidad de piezas desconozco pero son cientos o miles de piezas en poder de un individuo patrimonio que nos corresponde a todos solamente para decirte que para esta presentación te quedan cinco minutos para que puedas continuar con la real tuya perfecto si ya trabajo con la comunidad los recomendantes del Antigal charlas en las escuelas conferencias en las municipalidades etcétera algo que los arqueólogos tenemos que hacer y hacemos y con mucho placer bueno esto genera un un marcasque a nivel de infografías y de cartelerías para dar cuenta de que llevarse ir y sacar cosas del sitio es un delito constituye un delito ahí vemos un cartel donde se hace mención a la ley pese a todo esto nosotros en la campaña de 2020 cuando fue la cuando fue el hallazgo de las cadenas vimos cuatro o cinco grupos de detectoristas yendo expresamente a las barrancas de la vuelta obligado a llevarse cosas que por suerte prefectura al tanto y a cargo del prefecto para no recuerdo su nombre que el prefecto a cargo disuadió de hacerlo pero implica un control permanente del sitio lo cual es algo bastante difícil y lamentablemente depende de la agencia de quien está a cargo de de la prefectura en este caso bueno y ahí doy por finalizado esta ponencia gracias muchas gracias por escucharme perdón si fue muy rápido no no que te tomes dos minutos para descansar tu me tomo un matecito claro tal cual nos tomamos dos minutos y presentamos tu disertación ¿sí? les voy a pedir a si están Marcela perdón Marcelo Vitores y Micaela Gregorix que son mis ahora les doy el micrófono Carlos Marcelo Vitores me dijiste Marcelo Vitores y Micaela Gregorix que no se escribe Gregorix se escribe de forma particularmente extraña ya le doy el micrófono a ambos gracias hola ¿qué tal? Marcin hola bueno yo mientras tanto así Carlos descansás un poquito presento tu disertación y bueno vos nombrarás a tu equipo también en la presentación así que simplemente decir que el título de tu disertación es un segundo expolio de patrimonio arqueológico la pandemia detectorista sinergias académico institucionales así que luego de este breve descanso ya podés compartir la presentación y adelante ¿sí? cierto claro jamás bueno para para eso estamos nosotras dejo de compartir esta Marcelo Micaela les aviso que si se mutean luego no pueden desmutearse por eso yo les pongo ah ya pueden ahí va les tengo que dar permiso ahí va gracias volvemos a repetir que en el chat hay un link que Lucía pone a cada rato y Germán también para que ustedes puedan dar el presente en el día de hoy bueno no sé si se ve ahí perfecto Carlos con par digo pongo el F5 ah pero abrí un PDF parece igual se ve muy bien se ve muy bien como estaba así como si fuera una presentación en powerpoint espectacular y bueno volvemos a decir que las preguntas no las escriban ahora porque se pierden en los saludos del chat y en los últimos 15 minutos en el cierre daremos lugar a las preguntas ahí se ve no 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 volver a compartir pantalla seguramente patrimonio ahí voy voy a compartir pantalla y ahí ahora ahora sí perfecto 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 Lucía y yo nos pisamos las dos bueno gracias bueno yo arranco y en breve les dejo un poco la palabra también a los chicos que van a empezar ellos pero bueno mi nombre es Carlos Landa yo soy arqueólogo por la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires trabajo en el instituto de arqueología soy investigadora junto del CONICET y presento a mis compañeros a Marcelo Vitores que es licenciado pronto doctor de nuestra misma casa de estudios y a Micaela Gregorix que es licenciada y becaria doctorada del CONICET y que trabaja específicamente arqueológica y etnográficamente con estos grupos de detectoristas lo que vamos a presentar hoy es una problemática realmente acuciante un poco lo mencionaba en la ponencia anterior la de Mariano pero que se vio que es la de los detectoristas pero que se vio incrementada notoriamente durante la pandemia por diversos motivos que bueno vamos a desarrollar de ahí la idea el título de la ponencia que es una pandemia dentro de otra y no parece crecer esta práctica esta actividad y la verdad que es un problema que nos atañe en conjunto no solamente a los arqueólogos sino a la sociedad en general obviamente y a todas las entidades involucradas con las cuestiones patrimoniales desde las autoridades de aplicación de la ley al sistema de la fuerza de seguridad al sistema judicial y es algo que hay que generar una sinergia para poder comprender y contener esta problemática así que le doy paso a Micaela que ya acá está la foto del huaquero feliz de antes también es la misma porque es un poco representativa así que Mica todo tuyo decime yo voy pasando si querés dale gracias Carlos si si pasa si querés bueno gracias por la presentación también y bueno voy a arrancar directo con lo que es el detectorismo en sí el detectorismo de metales es un fenómeno global en crecimiento que conlleva la búsqueda y recolección a sistemáticas de objetos metálicos y generalmente es llevada a cabo por aficionados a la historia y coleccionistas que tienen diversas motivaciones y objetivos a la hora de llevar a cabo la actividad históricamente los primeros detectores fueron creados en masa con el objetivo de detectar minas durante la segunda guerra mundial como en las imágenes eran aparatos muchísimo más grandes y más por ahí aparatosos de los que existen hoy en día y estas imágenes son de 1942 y 1943 si querés Carlos anda apretando que van apareciendo otras cositas gracias y bueno décadas más tarde comienza a utilizarse el detector en lo que son las investigaciones arqueológicas y en Estados Unidos en la década de 1980 se utiliza por primera vez en una investigación arqueológica en una investigación perdón en una batalla que se llama Little Bit Horn que se puede buscar en internet y bueno como que eso da pie al uso del detector en arqueología y bueno como ven tiene distintos terrenos en los cuales se puede utilizar tenemos en lo que es la tierra y también subacuático y a partir de esa década del 70 del 80 en adelante comienza a comercializarse mucho más el aparato y con ello empieza a ser utilizado con fines no profesionales en distintos países del mundo como se ven en las siguientes fotitos del número 3 y su desarrollo y auge está muy vinculado con las redes sociales y su representación mediática que es algo que vamos a ver en las siguientes diapositivas pero dentro de este uso no profesional no está bien Carlos bueno igual déjalo ahí no hay problema dentro de este uso no gracias dentro de este uso no profesional del aparato es importante destacar que se encuentran usuarios que realizan la actividad como una simple práctica de pasatiempo una actividad de pasatiempos un hobby pero por otro lado también están aquellos que lo hacen en un contexto de expediciones de saqueos a sitios o lugares patrimoniales donde no se debe acceder para recolectar objetos entonces en este contexto donde se impacta negativamente en el patrimonio arqueológico porque cuando uno detecta el detector va sonando y donde va sonando el detectorista va a ser un pozo un pozo sin una metodología apropiada o sin una metodología arqueológica podríamos decir entonces al hacer el pozo donde sale la señal lo que está haciendo es podríamos decir que destruyendo casi por completo el contexto arqueológico que era lo que comentaba antes Carlos y que también vamos a hablar más adelante en específico y además a menudo implica también esta actividad la venta o el intercambio de piezas patrimoniales promoviendo de esta manera el tráfico ilícito entonces frente a esta problemática que como les dije es un fenómeno global y que se practica en muchos países del mundo distintos países respondieron frente a este problema a partir de distintos marcos legales dependiendo también de las trayectorias de cada país que contemplaran la práctica ya sea prohibiéndola o regulándola entonces en esta diapositiva les voy a mostrar las situaciones por ahí más quizás más conocidas y más estudiadas también con respecto al detectorismo en el Reino Unido por ejemplo tenemos el caso de especialmente Inglaterra Gales e Irlanda del Norte donde se encuentra lo que se denomina el modelo inglés de 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 que tiene como la médula o sea lo conforma el acta del tesoro o treasure act y el famoso portavol antiquities scheme o PAS que es la imagen que ven este PAS es un proyecto que es dirigido por el Museo Británico y el Museo Nacional de Gales el cual promueve los hallazgos voluntarios a la sociedad en general y el registro de los mismos al margen de actividades arqueológicas como van a ver en la primera imagen esa es la página del PAS que la pueden ingresar es pública y ahí se ven todos los objetos que se encuentran registrados con toda su información específica pero bueno la mayoría de los hallazgos son de detectoristas de metales entonces es como está muy estudiado este fenómeno allá y por otro lado está Escocia donde tiene una legislación muy diferente que se llama Treasure Trove que es la última imagen donde en este caso todo lo que se encuentra pertenece a la corona entonces ante cualquier hallazgo que se haga se lo tiene que declarar ante las autoridades competentes y estas van a definir si eso no interesa arqueológico en caso de que no lo sea por ejemplo se devuelve el objeto a la persona que lo encontró con un certificado que acredite esa situación y por otro lado el responsable del hallazgo tiene que registrar el lugar donde encontró el objeto más que nada si es de interés arqueológico a partir de por ejemplo el dibujo de un mapa o con un GPS bueno fotografías y no impactar de nuevo en el lugar y por otro lado y por otro lado está la situación de España siguiente Carlos gracias donde en este caso ellos tienen una legislación nacional es por ahí la situación bastante parecida a lo que hay en Argentina tiene una legislación nacional de patrimonio y a su vez cada comunidad autónoma tiene su propia legislación el detectorismo acá en España está muy restringido pero solo en algunas comunidades autónomas donde en su estructura legal sí mencionan la práctica pero son muy pocas y a pesar de que esté bastante restringida la actividad continúa habiendo expolios como lo denominan ellos más que nada y saqueos y es por este motivo que distintos profesionales ya desde hace un tiempo consideran que es necesaria una actualización y revisión de la estructura legal actual y también un replanteo del concepto de expolio que tienen ellos y por último en Estados Unidos lo que es muy común y bastante conocido son estudios sobre la influencia que tienen los reality shows que por ahí alguna vez los habrán visto o al menos así de pasada haciendo zapping que son porque son espacios que son muy clave para el incentivo de la práctica ya sea del detectorismo o de la búsqueda de un objeto histórico arqueológico en sí porque se ven a grupos de aficionados a la historia o a la arqueología que justamente compran y venden por ejemplo objetos arqueológicos también hay una romantización de la búsqueda de tesoros a partir de música emotiva generalmente y bueno como decía el desarrollo de la práctica y también hay muchos estudios sobre las normativas patrimoniales y de propiedad que rigen en el país que son bastante particulares y bueno que también influyen en la continuidad de la actividad siguiente Carlos porfis y bueno a pesar de que muchos países siguen habiendo expolio y atropellos contra el patrimonio como les comentaba hay muchos estudios en distintos países sobre propuestas de colaboración entre arqueólogos y por ejemplo detectoristas de metales en este caso en Estados Unidos y también en distintos países de Europa con este objetivo de poder educar a la sociedad y bueno en especial a los detectoristas y por ejemplo hay un hay un caso que es en España donde hay a pesar como les decía que sigue habiendo expolio hay muchos casos de colaboración entre detectoristas y arqueólogos y un caso por ejemplo es el del detecto aficionado Francisco Matas Adamus que Carlos apretas una más porfis que en este caso acá vemos por ejemplo un artículo científico donde él lo escribe junto a un arqueólogo de España y tiene varios artículos que han escrito juntos y además colabora en distintos trabajos de investigación hace mucho tiempo ya y también por otro lado en Estados Unidos también hay un proyecto que se llama James Madison Montpellier siguiente Carlos donde desde el 2012 el departamento de arqueología lo que hizo fue como un convenio con una marca de detectores que se llama MindLab Américas y el objetivo es alentar o invitar podría decirse a detectoristas de distintos estados porque allá también en Estados Unidos lo que tienen son muchas agrupaciones o sea los detectoristas están agrupados colectivamente en distintos estados entonces lo que hacen es invitarlos y pasar una semana por ejemplo en ese lugar que es como una como una finca muy grande una hacienda podría decirse que tiene mucha historia y mucho trabajo arqueológico entonces se los invita para participar justamente de las investigaciones arqueológicas y conocer de cerca todo el proceso científico que lleva por ejemplo una excavación y el trabajo de laboratorio etc. Siguiente Carlos y después en lo que respecta a lo que es América Latina la presencia de detectoristas se ve muchísimo en las redes sociales y también en la existencia de páginas de venta de detectores pero a pesar de esto es un tema escasamente estudiado como parte de la actividad coleccionista y es algo que tenemos que seguir indagando y también especialmente en relación a las legislaciones que tiene cada país por ejemplo si menciono o no la ley perdón al detectorismo al expolio y esas cuestiones pero que bueno como decía es algo que tenemos que seguir indagando Micaela te interrumpo porque ustedes dijeron que había otro expositor más en el equipo les quedan 10 minutos de exposición ah ok bueno voy rapidito gracias no de nada bien la siguiente Carlos por fin gracias entonces bueno en Argentina lo que tenemos es usuarios de detectores de metales y que empiezan a tener una mayor divisibilidad hace aproximadamente 10 en los últimos 10 años y recorren distintas regiones del país a partir de distintas instancias de trabajo de campo que fuimos realizando y también en el marco que forman parte en realidad de mi beca doctoral fueron trabajos tanto virtuales como presenciales estos nos permitieron indagar en en realidad profundizar en este universo detectorista y lo que nos llevó es a reconocer que hay una gran heterogeneidad en este mundo en relación con los motivos los lugares que recorren las trayectorias de cada uno qué sentido le otorgan al objeto los modos de operar y en este sentido tenemos que rescatar que en este universo heterogéneo como decíamos hay detectoristas que ingresan a sus zonas que están protegidas por las legislaciones patrimoniales y lo que hacen es de detectorismo una actividad ilegal mientras que hay otros que por ejemplo pasean por las playas luego temporadas altas para buscar moneditas o medallas y en este caso no hay ninguna violación de ley y esto también se relaciona con una ambigüedad que aparece con respecto a la compra y el uso del detector porque es legal la adquisición y el uso del artefacto pero son ilegales las consecuencias de ese uso y de esta manera desde la arqueología vemos que hay una necesidad muy importante acerca de que exista una regulación sobre el uso del artefacto y además consideramos importante la creación de instancias de colaboración entre diferentes actores e instituciones para que esta actividad que se realice de forma tal que no genere un perjuicio sobre el patrimonio siguiente Carlos y bueno voy a tratar de ir rapidito y bueno dentro de este perdón la siguiente diapos también dentro de este trabajo también lo que hicimos fue indagar mucho sobre las noticias periodísticas es decir la presencia de detectoristas en los medios ya que bueno es muy importante cómo se ven frente o cómo se los muestra frente a la sociedad y en todos los casos podemos ver en los titulares que lo más importante por ahí de parte de las noticias es más que nada romantizar por ahí la búsqueda de los tesoros incentivar la práctica legitimarla también de cierta manera y de esta forma se genera un estereotipo detectorista otorgándole homogeneidad y de esta manera invisibilizando las tensiones que atraviesan la práctica y también tapando de cierta manera la complejidad que tiene todo esta o sea lo que es el detectorismo en sí siguiente Carlos en estas si querés anda pasando rápido que lo digo rapidito y por otro lado también hicimos un trabajo grande en lo que son las redes sociales en lo que es Facebook Instagram Twitter y YouTube estuvimos trabajando en un grupo de detectoristas en particular de Facebook que es justamente de Argentina entonces tiene muchos miembros y podíamos encontrar detectoristas de distintas partes del país y además estos espacios nos permitieron entrar en otros ámbitos de sociabilidad como fueron estas redes sociales que les comentaba y también nos permitió generar entrevistas virtuales a partir de las interacciones que veíamos y fueron interesantes porque nos nos permitieron también entrar un poco más en este universo profundizarlo que por ahí con el simple la simple observación de los posteos había cosas que por ahí no las podíamos observar o apreciar y dentro de los posteos se ven que hay mucho sobre el pedido de información de un detector en particular información sobre los hallazgos que realizan y hay uno en particular que es importante destacar que es sobre las consultas que hacen sobre los lugares a donde detectar y en este caso se ve que generalmente estas publicaciones son por parte de detectoristas que recién comienzan la actividad y se ve que hay un cierto interés por parte de ellos sobre una normativa para salir a detectar y en las respuestas vemos que está la mención de la ley que mencionó Carlos la 25743 pero a pesar de que no menciona la práctica detectorista tiene que tenerse en cuenta a la hora de ingresar en un sector a la hora de tener en cuenta los lugares a donde detectar ya que hay sitios y lugares donde está prohibido el ingreso y la recolección de objetos y con esto vemos que hay opiniones muy bien formadas y sí que se sabe sobre la ley pero otras que directamente la verdad es que no saben sobre la existencia de la misma siguiente Carlos y con esto ya termino y bueno después también estuvimos trabajando en lo que es Twitter Instagram y YouTube donde son espacios también que ellos comparten sus salidas sus hallazgos también especialmente en YouTube comparten videos sobre por ejemplo técnicas de cómo limpiar los objetos como decía las salidas también eventos o encuentros que realizan y estos videos también de cierta manera incentivan y actúan como un incentivo y motivación para comenzar la actividad para aquellos por ejemplo que no la conocen listo de mi arte bueno voy a tratar de ser breve en realidad el planteo más importante de situación lo marcó Micaela y nos mostró que hay una diversidad de lo que es el detectorismo y lo que nos está preocupando son los detectoristas que están explícitamente yendo a buscar artefactos históricos o arqueológicos y lo grave es que dentro de este universo detectorista las referencias son o como ya vieron lo que aparece en medios en medios de comunicación o en redes sociales y la propia comunidad detectorista esto hace que como recién les decían también muchos estén actuando omitiendo la ley y otros por ignorancia digamos unos sabiendo otros no y eso es todo un problema o sea realmente el aspecto de la comunicación y la representación que se hace de lo que es el patrimonio arqueológico de lo que es la arqueología en sí los arqueólogos y demás es todo un tema complejo que debería tratarse aparte acá una cuestión muy importante destacar es que en todo esto que estuvieron viendo hay una representación de lo histórico de ese patrimonio como si fueran simplemente objetos y el detectorista lo que está lo que está básicamente impulsando es una búsqueda de objetos de productos de cosas puntuales y todo lo que nos estamos perdiendo es todo un contexto esa es la gran diferencia que hay en la arqueología acá tienen un ejemplo del uso de detectores de metales en arqueología porque de hecho se usan ya mencionó algunos casos históricos digamos algunos casos de trabajos arqueológicos importantes de hace tiempo acá tienen algunos ejemplos por ejemplo de la batalla de la verde que dirigió trabajos que dirigió el doctor Carlos Landa y tenemos un mapa de densidad y esto ya está marcando una diferencia simple y sutil respecto de lo que es la actividad del detectorista los detectoristas los detectoristas muchas veces se jactan de que son los que encuentran las cosas que los arqueólogos no etcétera etcétera y el punto es que no se trata de encontrar cosas sino de mostrarlas en relación en relación con sus contextos con sus ambientes y es esa relación de los objetos entre sí con sus contextos con el ambiente lo que nos permite leer algo del pasado en general cuando estamos viendo todas estas redes sociales lo que vemos en los detectoristas es que sacan un objeto llega alguien pone cara de sabio y a lo sumo le da una ascripción esto es de tal época no sé qué y a la bolsa y digamos eso no es un cuidado del patrimonio o sea realmente no estamos aprendiendo nada del pasado de esa forma o sea por eso la insistencia en el registro en poder mapear en poder contextualizar y en que esos objetos tengan una circulación distinta y ese conocimiento tenga una circulación distinta que no sea privada bueno este es un ejemplo de la ver donde se marpearon las densidades de los objetos y se hizo una una ubicación de los distintos puntos y acciones de la batalla de una batalla del siglo XIX el otro ejemplo sí la otra página gracias es del fuerte cruz de guerra tienen un ejemplo también de otros tipos de prospección que se hacen porque obviamente nosotros usamos el detector de metales más se usa en el ámbito de lo que se llama la arqueología histórica que abarca los momentos más recientes en nuestro territorio y pero bueno es una herramienta más es una herramienta más junto con otras herramientas que se usan para la prospección la excavación y el registro como es puede ser la foto aérea puede ser la resistividad eléctrica del terreno los hondios sistemáticos etcétera y sí el detector de metales se usa pero bueno se usa aplicado con una metodología para sistematizar estos resultados la siguiente y bueno como les decía antes el patrimonio arqueológico es mucho más que los objetos o sea abarca todo lo que llamamos asociaciones entre estos con su contexto y en el paisaje o sea es con su contexto ambiental topográfico su contexto arqueológico los distintos estratos o capas de los materiales y y este contexto es lo que se rompe cada vez que se está buscando con el detector de metales alguna pieza metálica y se la está y se la está retirando porque por ejemplo el detectorista si recupera ese objeto metálico perfecto lo guarda incluso aunque lo doy al museo lo que quedó es un contexto roto y otra serie de materiales dispersos fuera de su ubicación y es esa ubicación la que a nosotros nos permite interpretar algo acerca del pasado la siguiente Marcelo te pido que si pueden ir cerrando puede ser acelero bueno es una pérdida insoslayable porque el conocimiento digamos se pierde o por lo menos la resolución de ese conocimiento se pierde gravemente porque el registro arqueológico al ser un entramado histórico y romperlo ya no se lo no se lo reemplaza digamos es un bien irreemplazable la siguiente bueno esto siempre motiva preocupaciones y y con el caso puntual del detectorismo que es un caso piloto tenemos que recordar no es un caso entre muchas otras afectaciones al patrimonio arqueológico bueno fue motivo de de discusión y siempre que se puede se está participando de estas reuniones hacer alguna presentación algunas jornadas como han hecho los colegas acá presentes y también una serie de reuniones estuvimos llevando en los últimos años por la cuestión de que sí vemos que incluso durante la pandemia la actividad de los detectoristas creció de hecho más libremente mientras nosotros muchas veces no podíamos estar yendo al campo a hacer trabajos de investigación los detectoristas aprovechaban la situación y salían hablamos sobre todo de los que salen a buscar objetos históricos literalmente bueno siguiente déjeme tele sí sí le acelero bueno esto en realidad bueno lo comentas un poco vos porque es el acá vemos una cuestión de cómo se define el patrimonio arqueológico y la cuestión de la comunicación que decía es todo un tema aparte pero aparte está legislado y muchas veces cuando se les comenta uno ve en redes sociales y se les comenta el tema de la legislación hasta se sienten atacados y no perciben que uno les está diciendo que el semáforo está en rojo que tengan cuidado con eso o sea ya mencionábamos la ley 25743 y hay también una serie de convenciones internacionales que están ratificadas por Argentina acerca de la protección del patrimonio arqueológico histórico sobre el tráfico de bienes y demás bueno sobre el tema de la ley importa realmente que se aplique o sea en varios sentidos incluso hasta en un sentido educativo porque el hecho de que no se aplique ya está dando una pauta tácita de cómo funcionan las cosas sobre la aplicación Carlos quizás quieras comentar vos breve bueno la verdad nosotros los arqueólogos estamos en una primera línea y por eso tomamos este tema desde un conocimiento directo y en esas reuniones que contaba Marcelo que empezamos a hacer a principios de la pandemia para abordar esta temática fuimos desandando en conjunto con contactos con las autoridades de aplicación de la ley tanto nacional como provincial así como con las distintas fuerzas de seguridad una forma de denunciar un conocimiento sobre el mecanismo de denunciar porque realmente tampoco nosotros las conocíamos entonces armamos una suerte de protocolo que ahí está que extendimos a los colegas y a cualquier ciudadano que deseara denunciar una actividad de saqueo de patrimonio dentro ya del programa ciencia y justicia del CONICET cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre la comunidad científica y los poderes judiciales ministeriales fiscales de defensa y defensores de todo el país y los ejes del programa son oferta de servicios informes y capacitación por parte de los recursos del CONICET y fortalecimiento con el sistema jurídico nosotros podemos aportar desde nuestros conocimientos generar actividades o participar en actividades de capacitación con organismos de aplicación de la ley con la fuerza de seguridad con el representante del sistema jurídico porque es una problemática que tenemos que abordar en conjunto y sobre todo lo que bueno ya hemos hecho algunos en relación de peritajes e informes pertinentes cuando la justicia así lo solicita vinculado ya así con el área humana de este programa una de las cuestiones que podemos aportar en lo que nos comentaba recién Micaela que el trabajo etnográfico y el trabajo sociológico permite generar conocimientos profundos tanto cualitativos como cuantitativos sobre estos grupos y las tensiones que los atraviesan y esa información es útil para abordar la problemática en todas sus escalas no simplemente en la escala punitiva entonces podemos colaborar no solamente con las actuaciones de la justicia sino también con futuras reformas parciales o integrales al patrimonio lo importante a resaltar es que estamos frente a una problemática que se incrementó notoriamente y que no va a decrecer y que realmente está poniendo en jaque el patrimonio arqueológico histórico de nuestra nación porque estamos hablando no de un saqueo por goteo estamos hablando de un saqueo por oleajes son grupos que muchos de ellos se juntan y hacen expediciones como si fueran pescadores básicamente no todos como en plicómica pero muchos sí y el daño que hacen es irreparable acá simplemente unas intervenciones en las cuales actuamos como peritos estamos hablando de cuando hay un allanamiento policial de cientos a miles de piezas en la pampa por ejemplo 3.500 piezas en Morrison donde trabajamos con Malena con Malena Vázquez estamos hablando de cerca de 300 piezas en poder de individuos que o lo tienen en su casa en la chimenea o lo comercian etcétera también los arqueólogos generamos una suerte una gran cantidad de insumos que están desperdigados entre los distintos grupos de investigación y que son muy interesantes para que alguien los gestione y los aplique esta problemática un ejemplo que pongo acá es un mapa que desarrollamos con Marcelo y con otros colegas que fue de utilidad para apoyar y conocer sobre determinados saqueos puntuales este es un mapa sobre campos de batalla y asentamientos militares de frontera pero todos los arqueólogos incluso las autoridades de aplicación de la ley provincial tienen mapas o atlas arqueológicos esa información es nuclearla y estar atentos en un control sobre los saqueos en cada área Carlos te voy a tener que interrumpir te digo por qué para que cierres porque tiene que disertar el doctor Capozo que se tiene que retirar lo que sí si digamos si te queda digamos muchas presentaciones las presentaciones te queda pendiente algo propongo que en el momento de las preguntas te damos unos cinco minutos sabiendo el inconveniente que han tenido ¿qué te parece? no te preocupes no te preocupes dale dejo de compartir entonces a ver ahí ¿dejo de compartir? sí dale un cierrecito si querés mientras Luis Capozo puede hacer compartir su pantalla ¿te parece? no sí perfecto básicamente es que así como tenemos que hacer esta sinergia entre todas estas entidades vinculadas al patrimonio donde insisto nosotros como arqueólogos estamos en la primera línea estamos en el terreno estamos en el campo somos la la observación el puesto de vigía si se quiere también nosotros como arqueólogos realizamos gran cantidad de actividades de concientización con las comunidades de trabajo de charlas de conferencias de ir a teatros hablar con los intendentes hay un montón de actividades que hacemos en terreno pero hay que abordar esta problemática como dije a escalas a una integración de distintas escalas porque si no es simplemente acciones de agencia de acciones de espíritus que quieren abordar el problema y esto hay que abordarlo a través institucionalmente y a través de un mecanismo aceitado institucionalmente simplemente eso sí mira justo continuo el pensamiento de ayer que lo volvemos a transmitir que a través del programa nacional de ciencia y justicia del CONICET podemos crear estas mesas para el debate así que me parece que la idea más importante de este webinar es esa no sé si lo comparten pero ya estaremos comunicándonos con ustedes para comenzar este largo camino ¿sí? bien bueno gracias Carlos y el equipo Micaela Marcelo muchísimas gracias y bueno presento al doctor Luis Capozo el título de su disertación es Península Valdés Patrimonio de la Humanidad el doctor Capozo es investigador principal del CONICET es consultor del consejo asesor del programa nacional de ciencia y justicia que tengo también el honor de compartir ese espacio y trabaja también en la comunicación pública de la ciencia es biólogo marino y ecólogo bueno adelante Luis y a disposición bueno muchísimas gracias se me escucha bien y se ve bien la pantalla que compartí ¿verdad? perfecto bueno me disculpo con Carlos y sus colegas por el tema del tiempo así que voy a tratar de ser breve en mi presentación y me voy a tomar el atrevimiento de tomar algunas cosas que aprendí y que escuché en las exposiciones de recién ¿por qué Península Valdés Patrimonio de la Humanidad? ¿por qué lo titulé así? bueno porque el webinar es protección del patrimonio cultural y natural ayer hice mención un poquito a la interrelación bidireccional que hay entre estas dos cosas y que no se puede proteger uno sin proteger a lo otro así que en ese sentido quiero que podamos ubicarnos en el espacio nosotros estamos hablando de metodologías para organizar una sociedad que habita en un país en el hemisferio sur que está en un planeta en una galaxia periférica que somos una casualidad cósmica y ahí pueden ver la foto tomada desde la sonda Cassini hace unos años desde Saturno y ahí está señalado nuestro planeta ¿sí? y por eso siempre insisto en que somos océano es una pequeñísima perla azul perdida en el espacio sideral además nuestra galaxia está en la periferia de nuestro si digo bien nuestro sistema solar perdón está en la periferia de nuestra galaxia es decir que somos bien bien conurbanos en lo que se refiere a la galaxia y esto nos tiene que ubicar en la importancia que es desde la ciencia la justicia y las fuerzas de seguridad como organismos de control en la necesidad de organizarnos no sólo para conservar el patrimonio cultural y natural sino para conservar el planeta para las generaciones futuras y en este sentido desde mi propia experiencia a lo largo de los últimos 40 años de carrera ahí puse una serie de actividades en las que tuve el gusto de aprender y de recorrer un camino que cuando yo empecé la biología a punto de licenciarme en la querida facultad de ciencias exactas y naturales de acá de la UBA de Núñez en Ciudad Universitaria en todas las navidades mis tías me decían ay cómo te va en la carrera qué lindo qué estudias es biología ay qué especialidad biología marina y qué haces voy a Patagonia a estudiar los lobos marinos ay qué lindos los lobitos porque imaginaban a la foca loca jugando con una pelota en el hocico y en ese momento a mí me resultaba muy difícil transmitirle a mis tías para qué servía lo que hacíamos hoy no tengo ninguna duda que cualquier actividad de la ciencia o la tecnología es fundamental para el desarrollo de una sociedad igualitaria de una sociedad con derechos de una sociedad con trabajo justo y con trabajo en blanco en donde no debieran quejarse los ciudadanos de pagar impuestos y que esos vuelvan a organismos como los de la ciencia y la tecnología por lo tanto desde hace más de 20 años también me dedico a la comunicación pública de la ciencia eso lo dije ayer soy capaz de hasta disfrazarme de vampiro para contar historias de ciencia y que el público se apodere de esa información porque todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de los habitantes en ese sentido hicimos evaluaciones de impacto ambiental en el caso mío particular peritajes de ahí mi vinculación con el programa nacional de ciencia y justicia en particular los peritajes en los que intervine estuvieron a cargo del departamento de delitos ambientales de la policía federal también no voy a adentrarme ahora en esto pero es fundamental dos cosas contar con recursos humanos profesionales y preparados que eso las fuerzas de seguridad lo tienen y siempre reciben las capacitaciones y el intercambio con los científicos que intervienen en los peritajes con los brazos abiertos pero además de esos recursos humanos se requiere financiamiento entonces es fundamental que el público comprenda que invertir en la justicia que invertir en las fuerzas de seguridad que invertir en la ciencia y la tecnología es una inversión no es un gasto público como cuando escuchamos hablar a un montón de delirantes de que hay que bajar el gasto público no señor el gasto público en estos organismos como en otros descentralizados como pueden ser la comisión nacional de energía atómica el instituto nacional de tecnología agropecuaria el instituto nacional de investigación y desarrollo pesquero el INTI y tantos otros bueno ni hablar con la pandemia lo que tiene que ver con los vinculados con la salud es fundamental también tuvimos la posibilidad de elaborar informes técnicos para UNESCO que es lo que no convoca hoy para el programa nacional de de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para la Comisión Ballenera Internacional cada año para la Cancillería Argentina y para numerosas organizaciones del tercer sector también hicimos estudios de factibilidad capacitaciones bueno ahí tuve una dislexia disculpen este asesorías en emprendimientos que tienen que ver con minería ingeniería urbanización y turismo que también se mencionó ayer la relevancia del turismo y estamos todos a favor del desarrollo a partir del uso de nuestros recursos en cualquiera de las actividades pero con racionalidad científica con respaldo y con estudios de impacto serios no como los que estuvieron disponibles en relación a las actividades de búsqueda de gas offshore frente a las costas bonaerenses que los hacen disculpen los propios interesados y esos estudios de impacto son una vergüenza que cualquier alumno con séptimo grado completo y un poco de criterio propio los puede destrozar también tenemos experiencia en estudios vinculados a vulnerabilidad de playas y mitigación de impacto y a la generación de planes de manejo los que están en negrito no porque no son áreas de incumbencia pero hay colegas geólogos que participan o ingenieros que participan en ese tipo de estudios pero son fundamentales para el desarrollo la metodología es simple buscar la información que existe planificar el estudio en el campo ejecutar ese estudio en situ es decir conocer el terreno de primera mano reunirse con autoridades locales reunir información sobre la legislación de provincia municipios nación internacionales analizar esos datos que era un poco lo que contaban los colegas en las dos presentaciones previas elaborar informes y emitir planes de manejo mitigación impacto y o remediación depende del caso en este sentido las evaluaciones de impacto ambiental son a distintos niveles y ahí puse en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla una especie de sensación que surge cuando uno trabaja por ejemplo como fue mi caso con parques nacionales es muy sencillo trabajar con un organismo que preserva espacios que por ley son parques nacionales entonces ¿qué hacemos en esos casos? listas de biodiversidad completa recopilar legislación control y manejo adecuado áreas de recreación intangibles delimitadas y controladas con senderismo como corresponde así que siempre la experiencia de trabajar con parques nacionales es feliz como la mujer que está abajo a la izquierda cuando trabajamos en una reserva provincial depende de la provincia y de nuevo esto no tiene que ver con la gestión sino que tiene que ver con lo que mencionaba disponer de recursos humanos que existen y de sobra en nuestro país capacitados y disponer con los recursos económicos necesarios para lo que se quiere preservar en el caso particular esto fue un trabajo que hicimos hace años para el gobierno de Tierra del Fuego y lo que hicimos fue ver el impacto de la explotación de la arena sin control en las playas ahí ven fotos de las consecuencias cómo se acumula la basura en la costa cómo se extrae por el tránsito pesado que por allí atraviesa hay una ausencia en el control urbanístico y hay un descuido total y una falta de manejo que no tiene que ver con la falta de recursos humanos como dije sino con la falta de financiamiento adecuado cuando vamos a una reserva municipal esto ya todavía es peor porque los municipios en general disponen con menos recursos económicos entonces lo que hacemos en ese caso en reservas municipales es analizar la presencia de residuos urbanos ver cómo se destruyen sitios arqueológicos ahí pueden ver cómo se extrae la turba para hacer jardines privados en Tierra del Fuego o cómo se destruyen lo que se llaman sitios arqueológicos concheros que son restos de los antiguos pueblos originarios que habitaban en los canales jueguinos y allí digamos tiraban su basura es decir restos de organismos marinos huesos de animales que comían y a nosotros por ejemplo a colegas del Cádiz les permitía datar en estos sitios huesos de mamíferos marinos de más de 5.000 o 6.000 años de antigüedad fíjense la importancia de la preservación de esos sitios arqueológicos vimos que los colegas hablaban de la falta de conocimiento bueno muy simple hay leyes y es responsabilidad del estado informarle al público qué cosas son delito y punto degradación de ambientes naturales explotación de playas por construcción etcétera etcétera en cambio en esprendimientos mixtos como el que hicimos en el puerto de Quequén la cosa es más sencilla informes periódicos control sobre normativas manejo mantenimiento de evaluación de la calidad del agua y el aire porque ahí sí estos complejos mixtos privados y estatales tienen que cumplir con las leyes a como de lugar y cuando es privado los billetes sobran y siempre la manera en que se hacen las cosas es como debieran hacerse en todos los casos anteriores de nuevo ayer mencioné la importancia del artículo 41 yo invito a todos los asistentes a este webinar a que lo lean lo memoricen ahí resalté algunas palabras y son esenciales el estado tiene la obligación de proteger el derecho a vivir en un ambiente sano tiene la obligación de proteger y preservar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica y de informar y educar al público y nosotros como científicos tenemos la obligación de contar para qué sirve lo que hacemos la ciencia es política y no hay duda de eso y hay una relación inequívoca entre patrimonio cultural y patrimonio natural y ahí intervienen los otros actores que convocan a este webinar que es el poder judicial la fuerza de seguridad y control en este caso hablamos de gendarmería prefectura naval la policía de seguridad aeronáutica y la policía federal que tienen personal capacitado de sobra y que siempre se encuentran con los mismos problemas en Península Valdez desde 1999 es patrimonio de la humanidad por UNESCO yo tuve el orgullo de hacer el documento técnico a pedido de nuestro país en el año 98 a fines del 98 lo hice se presentó en el 99 y declararon Patrimonio de la Humanidad Península Valdez para hacer eso tuve que hacer un un reconto de la biodiversidad de la región legislación los recursos humanos disponibles geología población ecología economía historia y geomorfología esto lo señalo porque es fundamental el trabajo interdisciplinario y la transversalidad entre organismos responsables de la gestión de estos patrimonios tanto culturales como naturales ¿no? hace poquito antes de la pandemia en el 2019 se cumplieron 20 años de que Península Valdez es patrimonio natural de la humanidad y la verdad que si bien el trabajo no está firmado con mi nombre porque es un documento público que presentó la entonces Secretaría de Turismo a través de nuestra Cancillería en UNESCO es uno de los trabajos de los cuales más orgullo siento y que hoy si estuvieran mis días que se burlaban de mí y en navidades porque iba a la playa a jugar con los lobos marinos González y la foca loca este podría explicarles para qué sirve lo que hacemos en todas las áreas de la ciencia y la tecnología la biodiversidad de este de este sitio patrimonio de la humanidad es inmensa es bellísima y es esencial para el equilibrio ecosistémico patagónico marino los problemas en los océanos inciden incluso hasta los colegas que trabajan en la puna o a la gente que vive en San Juan o en Esquel o en donde sea y los problemas son acuciantes contaminación acidificación de los océanos sobrepesca calentamiento global cambio climático como consecuencia de este cambio climático ocurre casi todo lo anterior prospecciones submarinas es decir la metodología que se usa para encontrar yacimientos de hidrocarburos en el lecho marino transporte naviero que es infernal y que produce problemas enormes en la megafauna oceánica es decir mamíferos marinos tortugas marinas grandes peces pelágicos es decir que viven en océano abierto y obvio pérdida de diversidad con todo lo que eso implica y que es un problema de todos y que tiene que estar en el conocimiento de la población a ver hace poco la semana pasada hice una columna en Radio del Plata que la titulé océanos dos puntos economía azul versus extinción masiva y no era algo apocalíptico sino que son hechos hace unos años en Science se presentó un artículo en donde como consecuencia del impacto masivo en la megafauna marina es decir en los grandes organismos marinos se están comenzando a destruir todo lo que se llama redes tróficas del océano es decir quien se come a quien y ese desequilibrio además de pérdida de biodiversidad sumado a los problemas que mencioné en la diapo anterior generan un desequilibrio absoluto y la eliminación selectiva de estos animales grandes sin precedentes en la historia de la vida puede representar el inicio de la sexta extinción masiva planetaria la última fue la de los dinosaurios hace 65 millones de años por eso insisto en que la ciencia es política en que el conocimiento científico es soberanía que debe ser transversal entre los organismos e interdisciplinario entre todos los recursos humanos capacitados de todos estos organismos que mencioné que la ciencia es una construcción colectiva por eso aquellos colegas que solo se ven la punta de la nariz y consideran que contar la ciencia es una pérdida de tiempo viven aislados en su torre de marfil y son incapaces de explicarle al público para que hacen lo que hacen la ciudadanía y la comunidad educativa deben hacer propios el pensamiento crítico porque esto evita deglutir fake news y además deben hacer propios la ciencia y la tecnología porque vivimos en el siglo del conocimiento científico muchísimas gracias por su atención gracias Claudia por continuar con la coordinación y luego si querés me pasás las preguntas porque yo me tengo que retirar es muy amable perfecto Luis solamente no sé Lucía si vas a decir lo mismo si quiero un mail para las preguntas pero Claudia te va a leer un comentario que es interesante así lo respondes antes de retirarte si tengo un mail para las preguntas si si la verdad que me pueden miren ahí tienen mis redes sociales y todas están abiertas y pueden hacerme cualquier consulta cualquier persona en cualquiera de las redes sociales que son Instagram Facebook o Twitter recomiendo Instagram y Twitter porque Facebook ya no lo uso los jóvenes no usamos más Facebook bueno solamente esto así te podés liberar pero hay un comentario que quizás esté bueno que lo puedas responder Adriana Aristizábal comenta en un momento en que vos estabas hablando dice discúlpeme Luis con todo respeto está muy muy bien escrito no es que es agresivo todo lo contrario no 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 por favor y agradezco ¿cómo se llama la persona? Adriana Aristizábal muchas gracias Adriana y no me tomo a mal ninguna pregunta bueno dice que el estudio de impacto en mi pueblo el calafate y con respeto respecto al río Santa Cruz realmente si se hicieron bien pero los que deberían aplicarlos intendentes gobernadores lamentablemente no lo contemplan el lago argentino se está contaminando y pareciera que a nadie le importa exactamente no 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 lo tomo a mal y la verdad que bueno uno compacta un poco para meter la charla en 15 minutos pero es lo que dice Adriana es decir no es que no hay información o que no existen estudios de impacto hay estudios de impacto prácticamente en todas las ecoregiones de nuestro país hay científicos y tecnólogos que saben de los distintos recursos o de los distintos patrimonios culturales o naturales de sobra de sobra y de nuevo el problema siempre termina en la ruptura que existe entre la información recolectada por los especialistas las recomendaciones hechas en esos estudios de impacto y la manera en que los gestores responsables de lo cultural y ambiental desempeñan sus cargos a veces tienen buena intención pero no cuentan con recursos financieros o a veces desarrollan políticas equivocadas a propósito yo no voy a juzgar esto en particular pero yo doy un ejemplo en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero que está en Mar del Plate que depende del Ministerio de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación los colegas desde sus fundaciones hace 40 años casi la verdad que no recuerdo pero son décadas de conocimiento que lo que hacen es recabar información sobre las especies marinas de interés comercial que en nuestro mar argentino las más importantes son una docena y en total podemos hablar de no llegan a las dos docenas y la manera en que a veces los funcionarios responsables de la gestión permiten que se realice la pesca dentro de nuestra plataforma continental lleva colapsos como el de los años 90 que casi exterminan los bancos de Merluza Jupsi que es el principal recurso pesquero de nuestro país y no porque no se sepa qué hacer con el recurso porque los colegas del INIDEP lo saben de la misma manera que el estudio de impacto del Calafate o del lago argentino debe ser bien claro lo que allí dice entonces por eso digo que tiene que haber transversalidad que tiene que haber inversiones en comunicación pública de la ciencia que tiene que haber inversión en recursos humanos para que las fuerzas de seguridad responsables de custodiar estos recursos culturales y naturales tengan con que hacerlo y se puedan capacitar y que existan científicos y tecnólogos que aprendan también de esos peritajes por ejemplo yo en el primer peritaje que hice no pude llegar a ninguna conclusión porque la manera en que se tomó la muestra no permitió hacerlo de manera inmediata y correcta en alguno de los de los sistemas que teníamos que hacer que de eso se va a hablar en temas específicos de otras actividades que organiza el programa nacional de ciencia y justicia después en otro de almeja amarilla que había una mortandana importante que es un recurso escaso que está en peligro también las muestras fueron tomadas mal no fueron rotuladas se mezcló todo dentro de un frasco y me lo metieron en alcohol 70 imposible hacer un montón de estudios entonces por eso es importante la interdisciplinariedad la capacitación la formación de recursos humanos pero siempre es esencial que el estado cumpla con el artículo 41 de la constitución y disponga de los recursos económicos necesarios de hecho lo que estamos haciendo hoy proviene de esos recursos económicos que provee el estado para que existan cosas como la que estamos haciendo hoy gracias bueno muchísimas gracias Luis y te saludamos bueno gracias y me disculpo por tener que retirarme por favor por favor bueno entonces continuamos con la siguiente disertación digamos luego de esta disertación van a venir las preguntas estamos un poco retrasados lo sabemos pero todo por causa mayor la presentación está a cargo de Pablo Luis Gazzipi y el título es 150 años de leyes protectoras del patrimonio cultural tangible en la República Argentina Pablo si querés compartir la pantalla o si necesitas tener una presentación si voy a hacerlo voy a hacerlo muy bien bueno primero buenos días a todos muchas gracias por la oportunidad de esta un honor estar en este en este grupo de estudio y de difusión y veo como que estamos con el tiempo medio corto y Claudia es estricta entonces voy a hacer una cosa que no tenía pensado voy a presentarles cuatro ideas fundamentales o cuatro ideas que me parece que son las más importantes en medio de este tema del que voy a hablar les dejamos estas ideas y después el powerpoint yo se los dejo y tiene algunas fotos y algunas referencias vamos a ir viendo solo las más las más interesantes y las que tienen algunos detalles de la ley que me parece que es lo que lo que importa así que si a ustedes les parece empiezo de esa forma igual respetamos tu tiempo de exposición para que no te sientas que tenés que compactar tanto no está bien no hay problema pero empiezo con esto y además también me puede servir como disparador de algunas cosas porque lo que estuve escuchando tanto de Carlos como de Luis de Micaela y algunos comentarios que había en el chat es realmente muy interesante el planteo que se hace sobre cómo y es una de las conclusiones las leyes existen hay muchas hay buenas no se conocen y por tanto no se usan de ahí que un poco la degradación o el espolio sea tan común o que veamos más esas cosas que a lo mejor otras actividades de tutela del patrimonio que sí existen perfecto este webinar es el disparador así que estas ideas que vos querés transmitir me parece fantástico y ya estamos organizando el segundo ¿no Clarisa? ¿Y Liz? Bueno ok te dejo la presentación Muchísimas gracias No, por favor Bueno esto yo puse 150 años de leyes protectoras del patrimonio cultural cuando me convocaron a raíz de este tema y vuelvo a esto hay muchas leyes tenemos cerca de 50 leyes en la Argentina que tienen rasgos tienen características tienen institutos o tienen medios para proteger el patrimonio cultural en todas sus acepciones el tema es algunas son preinformáticas entonces están desactualizadas otras tienen muy buenas intenciones pero como decía recién Luis no tienen presupuesto para ejecutarse y otras son desconocidas por porque son desconocidas o son ignoradas por algunos por sus picardías o por la posibilidad que tienen de entrar por un camino por un camino de colector para no cumplir esa ley entonces se genera una situación de lo más compleja que se une con otra situación que aunque no nos guste tiene un sesgo muy presente y es que el tema del patrimonio cultural por lo que lo representa interesa a pocos o interesaría solo a los ricos y a los que pueden manejarse comprando esas cosas y allí se confunden el valor del patrimonio y el precio que se le pone y ahí se olvidan algunas leyes que prohíben que los bienes a los que nosotros nos estamos refiriendo hoy estén en el comercio los bienes del patrimonio arqueológico decía Carlos y comentaba también Nicaela están fuera del comercio la ley prohíbe que estén en el comercio y sin embargo vemos que se comercian inclusive hasta por las páginas de Mercado Libre por otro lado no sé los meteoritos o los bienes públicos del Estado entonces hay una serie de situaciones que son llamativas y que decía recién Luis existen las leyes pero las leyes no se cumplen o decían en alguno de los comentarios las fuerzas de seguridad o los institutos de investigación hablan de las leyes y cuando se llega a tribunales esas leyes no se aplican cosa que aunque me cueste decirlo tienen razón pero bueno la Argentina más allá del cumplimiento más allá de esta efectividad desde el año 1869 hasta ahora ha dado leyes de protección del patrimonio el título de 150 años es porque en septiembre de 1869 en la presidencia de Sarmiento se dio lo que para mí es la primera ley protectora del patrimonio que es la que ordena la compra y la conservación de la casa de Tucumán esa fue la primera ley después de ahí saltamos a una de 1910 que es la declaración de la casa la declaración como monumento histórico de la casa de Sarmiento en San Juan después saltamos a una de 1913 que es la primera ley de patrimonio arqueológico y después van surgiendo otras que ya las veremos pero en todo este en todo este itinerario se ven dos momentos fundamentales por esto de el apoyo que tenemos en la constitución nacional el primer momento es la constitución de 1853 que no preveía nada respecto de la protección del patrimonio cultural si preveía la la tutela de la cultura lo que se llamó el progreso y en base a eso se fueron dando las leyes o se fueron afincando en eso las leyes que fueron surgiendo la segunda etapa es la constitución de 1949 de 1949 a 1955 que fue una constitución pionera en ese sentido porque tenía un artículo específico de la protección del patrimonio cultural artístico y por primera vez en toda Latinoamérica tenía incluida la protección del patrimonio natural y paisajístico y quedaba a cargo del Estado después volvió a la constitución de 1853 y se fueron dando la mayoría de las leyes y en 1994 se produce este cambio radical en la en la tutela donde aparece el artículo 41 que recién nos lo nos lo reflejaba Luis ¿Cómo es el sistema protector del patrimonio cultural que hoy tenemos? Es amplio es complejo y tiene una serie de particularidades en la que conviven normas constitucionales normas de leyes nacionales normas provinciales y normas municipales con esto que les quiero decir no se puede hablar o no podemos marcar puntualmente un principio o una característica priori de cómo proteger el patrimonio cultural o cómo titularlo frente a cada evento frente a cada objeto que queramos proteger o frente a cada objeto que merezca la atención hay que hurgar un poco en todas las normas y ver cuál es el que corresponde Pablo es muy muy interesante lo que estás diciendo pero la presentación quedó en la primera diapositiva sí quería dejarles esto y ya después voy ah perdón pensé que no estaban pasando no 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 a propósito era esto que quería contar las cuatro ideas fantástico y si querés poner presentación abajo más amplia de pantalla del powerpoint mejor para que se vea mejor allí perfecto gracias y disculpas no 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 por nada bueno ya es lo último esto que les quería decir es tan amplia esta 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 tutela que tiene una tutela preventiva muy importante y una tutela represiva por una cuestión de que es más impactante o es más más interesa más socialmente todo el tema que tiene que ver con los delitos o o los diarios o los medios de comunicación levantan más el tema de los delitos que la tutela que se hace día a día y cómo se va haciendo o el trabajo de campo del que nos hablaban Carlos o los otros expositores de ayer la tutela preventiva que es muy importante tiene menos prensa o menos conocimiento que lo que es la represión de esas de esas faltas o de ese ataque entonces se produce esta situación pero bueno estas son las ideas hace muchos años la Argentina tiene leyes puntuales para la protección del patrimonio cultural algunas se cumplen y otras no hay un cierto una cierta desatención tanto de la sociedad como de los gobiernos del estado diría yo más que de los gobiernos respecto de este tema y por otro lado tanto la 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 tutela preventiva como la tutela represiva son las que permiten defender el patrimonio cultural y el patrimonio natural esta declaración Américo Castilla que era el director nacional de patrimonio cultural en el año en el año 2010 hizo esta declaración y a mí me pareció fundamental un poco en base a esto que yo les decía donde dicen bueno la cultura es solo para algunos la cultura es para los que lo pueden pagar y se pierde ese valor que al menos a mí me parece más importante el valor institucional el valor comunitario y se lo achica y se lo deja solo en un tema meramente económico y allí está la cultura es el medio y el mensaje es las dos cosas y es una necesidad básica que aporta significancia a toda la actividad social de allí lo que sigue y por qué es importante la preservación nosotros estamos hablando de preservación de bienes culturales para mí tienen cuatro características que hace que los hace importantes y que lo distingue del resto de los bienes la primera es que es un bien no renovable la originalidad que tiene le da su su interés su posicionamiento y el motivo por el que protegerlo el segundo es que nos permite conocer la idiosintrasia espacial espaciotemporal personal o comunitaria de el momento y en qué situación fue esa obra creada la tercera ahí está lo que decíamos tienen precio y valor o solo tienen valor o solo tienen precio son todas discusiones o comentarios que se van haciendo pero bueno hay normas legales que yo ahí se las pongo están fuera del comercio los bienes arqueológicos un poco lo que decían Carlos o Micaela de estas prospecciones que no van los bienes culturales del Estado están fuera del comercio los meteoritos el patrimonio cultural subacuático sin embargo la Corte Suprema en alguna de sus intervenciones habla que las obras de arte son una mercancía y lo hace en un juicio en el que se discutía el porcentaje de tributos si eran bienes suntuarios en cuanto a la ley de bienes personales o no ese tipo de obra pero bueno el resto es son a partir de esas características lo que hace que sean bienes especiales y que tengan una legislación también especial en cuanto a esto que decíamos de si interesa o no interesa o cómo cómo se va articulando el cuidado del patrimonio a mí es un tema este el del pabellón argentino que nos representó en la exposición internacional de París de 1889 siempre me me gustó fíjense en la foto de la derecha está cuando se hizo la exposición Francia hizo su torre de los mismos constructores Argentina hizo su pabellón hizo su lugar de exposición que es el que está pintado en color celeste cuando terminó la exposición se lo trajo a la Argentina se lo armó en la plaza San Martín en paralelo y diríamos iba desde donde está el cabanag hasta donde está el edificio de American Express y allí se instaló por primera vez el el Museo Nacional de Bellas Artes en la década del 30 en medio de toda la oleada de modificaciones a la ciudad de Buenos Aires se lo desguasó se lo vendió como material como chatarra vamos a decirlo así y desapareció el pabellón argentino así que bueno es uno de los grandes de las grandes manifestaciones de esta desatención que a veces el Estado le presta a su pueblo en otros en otras oportunidades esa desatención es a medio camino esto es justo en frente al Palacio de Tribunales fíjense lo que está sobre la izquierda es el edificio una foto del año 1903 el edificio Mazué y después como en el año 1987 88 se trató de hacer la conservación hubo todo un gran revuelo entre los arquitectos y entre los conservacionistas porque decían que si se tiraba el edificio perdía noción y el equipo de arquitectos que trabajó en ese tema logró este 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 proyecto intermedio y allí vemos otro tema que siempre surge en cuanto a la protección del patrimonio y es la tensión entre proteger el valor comunitario o respetar el derecho de propiedad nuestras leyes cuando yo les decía que son preinformáticas o la constitución como lo preveía no hablaba de los valores culturales o de la esencia cultural de la protección del patrimonio o de la proyección cultural que tenía el patrimonio era sólo un planteo del derecho de propiedad el que es el dueño de la cosa puede usarla o sea las limitaciones que vinieron fueron posteriores bueno esta es una nota que salió en el diario donde hablábamos de que el arte puede ser una inversión muy redituable también parte del patrimonio cultural el espolio del que hablábamos no es un tema solamente nuestro sino que en todo el mundo pasa sobre todo me interesa dejarles el dato de la noticia que está sobre la derecha una dos toneladas de bronce y aproximadamente tres metros y medio de largo se lo llevaron de un parque de Londres durante una noche y el el jefe de policía a cargo de la investigación dijo que los ladrones cometieron el robo impulsados por el alto valor del bronce en el mercado no les importó la obra así que bueno los mismos problemas que tenemos nosotros respecto de la falta de cuidado o esta falta de atención de la que hablaba Luis hace un rato lo podemos ver en páginas de acceso público en un diario y nos lo cuentan desde ahí la corte suprema en otra de las intervenciones que tuvo esto fue una expropiación la expropiación de la casa de Lucio Mancilla en Belgrano que sus descendientes no la estaban pudiendo mantener y el estado decidió adquirir pero fue todo un juicio por el tema del precio de cuánto se pagaba cuánto no se pagaba y fíjense esta es la única vez que la corte interviene puntualmente y describe lo que podríamos considerar el patrimonio cultural y me llamó la atención esto de que preserva la memoria histórica de su pueblo y resulta un factor fundamental para confrontar y consolidar la identidad es por ello que su tutela por parte del estado adquiere vital importancia puesto que permite preservar testimonios de civilizaciones pasadas y presentes los que resultan indispensables puntos de referencia para toda la sociedad me pareció un dato importante uno de los poderes del estado lo describe como vital para la subsistencia de la nación venimos hablando del patrimonio y venimos dando yo puse patrimonio cultural tangible para acotar un poco la situación y no extenderme les puse este cuadro que me pareció muy gráfico fíjense que el patrimonio cultural el cultural natural un poco de lo que nos hablaba Luis hace un rato o el patrimonio natural solo sacamos el intangible porque se extendería demasiado toda la la explicación vamos a hablar de las leyes que atañen al resto esto es un poco lo que les hablaba de cuáles son las dos la legislación el sistema de leyes como prevén la tutela del patrimonio de modo preventivo o de modo represivo de modo preventivo en cuanto a determinar que es el patrimonio lo que veíamos ahí desde la corte o tenerlo registrado en lugares o sitios públicos donde el estado pueda controlar ayudando o considerando el coleccionismo el coleccionismo público en los museos o el coleccionismo privado a través de colecciones o bibliotecas de determinadas personas con acciones específicas de cuidado a cargo del tenedor las leyes que vamos a ver ahora prevén que quienes tengan los bienes o quienes sean los custodios de estos bienes tienen una serie de obligaciones respecto de ello y después hay un tránsito o un traspaso regulado una venta regulada y con limitaciones donde el estado siempre tiene la preferencia de compra esto es un poco lo que decíamos respecto de que el desconocimiento de las leyes o la situación un poco compleja de ver cómo viene el tema bueno pasa también por ahí nadie pocas veces se sabe que hay una preferencia estatal o un derecho estatal anterior a cualquier venta y en cuanto a la represiva es los delitos cometidos al desatender las normas de tutela preventiva y ahí puede ser contra los objetos una agresión una destrucción un daño yo puse ahí los ejemplos el estrago por ejemplo cuando fue la voladura de la biblioteca de la AMIA que se volaron cuando voló el edificio había una biblioteca de cerca de 60.000 objetos y era el repositorio de cultura judía más grande de Latinoamérica la gravedad del hecho y la cantidad de muertos hizo que un poco se olvidara de ese tema pero bueno en la causa en la que se investigó eso esto estuvo acreditado se recuperaron más o menos 6.000 de esos libros y objetos y están hoy de vuelta exhibidos y si no después otro modo de preverlo esto es usando aquellos objetos para la comisión de los delitos ahí yo pongo robo y lavado de dinero contrabando comercio de bienes arqueológicos retomo un poco lo que decía Luis y allí les cito del 3 de mayo de este año hay un fallo de la Corte Suprema donde habla que a través de obras de arte robadas de una galería de un coleccionista se puede cometer el delito de lavado de dinero es un tema reciente acá está la copia de la ley que yo les decía la primera ley que consideramos como protectora en el segundo artículo dice el poder ejecutivo dispondrá lo regulativo a la conservación del edificio por cuenta del tesoro nacional en comparación a lo que son las leyes ahora con tanto párrago de palabras y explicaciones y organismos y esta tiene una una sencillez una pureza y una orden tan específica que vale la pena resaltar acá empezamos con la ley vigente con la situación vigente y hacemos una pirámide empezamos con la constitución nacional y vamos para abajo de acuerdo a la importancia de las leyes en la constitución hay un mandato específico la preservación del patrimonio cultural y la administración adecuada que es el artículo 41 y comprende a todas las autoridades no hay distinción de poder legislativo poder ejecutivo poder judicial corresponder al congreso si le pone una obligación distinta que es la de proteger la identidad cultural el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales la constitución es muy estricta en esto la ley de presupuestos mínimos de política ambiental allí está el segundo artículo que habla de cómo toda la gestión de preservación del ambiente a cargo del estado en relación al artículo 41 la primera parte tiene que asegurar la preservación la conservación la recuperación de los recursos ambientales y lo que hablábamos puntualmente de la falta de conocimiento o la falta de educación para esta preservación en el año 2021 se dictó la ley 27621 que habla de la educación ambiental integral todavía no está legislada entonces es una muy buena manifestación de deseos y organizar que en todos los en todos los grados de la educación desde la primaria la secundaria la universitaria deba haber planes y especificaciones respecto de educación ambiental con un gran sesgo en lo natural no tanto en la preservación de los bienes culturales pero bueno existe la ley y ayuda a lo que nosotros estamos intentando ayuda falta la reglamentación por lo que no sabemos cómo va a hacerse y acá viene un punto acá vienen los dos puntos que yo les hablo de este de este sistema estas son todas las convenciones internacionales de las que la Argentina se hizo parte y las integró como derecho interno y fíjense ustedes que desde el año 1968 hasta el año 2009 tenemos una serie de convenciones todas hablan de de esto protección de objetos del patrimonio cultural todas tienen más o menos un mismo un mismo una misma matriz que es la preservación para las generaciones futuras que los estados deben adoptar primero medidas de tutela y después medidas de sanción y lo hablan en distintos momentos lo hablan para la protección del patrimonio mundial y cultural lo hablan para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado lo hablan para protección de patrimonio arqueológico lo hablan para protección de patrimonio subacuático siempre todas son de lo que llamamos derecho público pone obligaciones en cabeza del estado excepto yo se las dejé marcadas con tres asterispos la ley 25257 que es la convención unidra sobre objetos culturales robados y exportados ¿por qué? porque esa le abre el juego a los particulares que fueron víctimas del delito las otras ponen obligaciones y facilita el trabajo entre los estados en cambio la convención de unidra que se firmó en Roma en 1995 abre el juego para presentarse a los particulares ante los jueces o las autoridades judiciales de los otros estados es un detalle pero bueno hablando de esta situación que yo les digo que la protección es muy amplia les permite a todos después tenemos el código civil que no tiene unas referencias específicas lo único que dice a mi a mi juicio es el artículo 235 cuando habla cuál es el dominio público de los documentos oficiales o de las ruinas y los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que esto el código civil es del año 2014 se emparenta y repite lo de la ley 25.743 que a su vez repite lo de la ley de 1913 y después fundamental para esto que estamos un poco hablando es el artículo 240 fíjense que dice las personas particulares tienen el uso y el goce de sus bienes y los del estado pero no pueden con su acción afectar los valores culturales de incidencia colectiva o sea los bienes que están declarados del estado por ejemplo los bienes arqueológicos y paleontológicos pueden estar en colecciones particulares pero esas colecciones particulares tienen una serie de requisitos esos requisitos están en las leyes que ahora vamos a ver que son esas cuatro esto es lo que yo llamo el sistema legal doméstico y que yo les vengo diciendo que desde siempre la Argentina va teniendo la primera ley es de 1933 que es el régimen de propiedad intelectual que se complementa con la ley de la convención de Berna que la habíamos visto en la filmina anterior después la más importante o la ley que siempre fue la la rectora y la base de todo es la 12665 que es del año 1940 que es la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos después la ley 15930 que es del año 61 que es la ley del Archivo General de la Nación la ley de Parques Nacionales que es del año 1980 después del año 1996 es la ley de Circulación Internacional de Obras de Arte la pongo solo porque tiene una descripción de qué se considera obras de arte es una ley eminentemente tributaria fija los cánones para pagar no tiene una una idea intuitiva después la ley 25197 que habla de el registro del patrimonio cultural de la Nación ahí fíjense que la ley es del año 1999 pero recién un decreto del año 2020 manda que se cumpla un poco lo que decía Luis hace un rato de esta falta de capacidad o falta de voluntad bueno pasa lo mismo con la ley del Archivo General de la Nación es del año 1961 y todavía no está reglamentada se toman los artículos específicos de la ley que más interesan y otros quedan quedan aparte después la ley 25743 que no voy a no voy a entrar porque la conocen ustedes mejor que yo y la usan y saben de sus límites y después la última de las leyes que es la de comercialización de antigüedades obras de artes y bienes culturales que también está sin reglamentar no podemos decir más que más que eso ¿Qué es lo que nos pasa con todo este con todo este sistema? hay un tráfico de estos bienes culturales eso es una cosa innegable está regulado o sea está aceptado hay compras y ventas hay traspasos que están aceptados hay otros que no entonces el sistema que regula la ley tiene esto a mí no me gusta hablar inicialmente de tráfico ilícito de bienes culturales porque me parece que hay un tráfico lícito que es mucho más amplio que es aceptado entonces empezar a describir la situación desde 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 el morbo digamos desde el error no beneficia entonces hablemos del tráfico de bienes culturales y cuando este no se da es un tráfico ilícito bueno es un poco lo que lo que surge y si ustedes me permiten yo ahí abajo les dejo una una nota que escribí respecto a este tema está en la revista de la asociación de magistrados está toda la la referencia específica de cuándo está el tráfico permitido y cuándo está el tráfico prohibido así también acorto un poco los tiempos y cumplo con 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 Claudia que me está desde allí mirando pero bueno ¿cuál es el sistema de tráfico permitido? fíjense que tiene tres este tres ítems la denuncia la denuncia de la posesión o de la tenencia quiere decir que los organismos administrativos previstos en las leyes sepan quién tiene qué cosa dónde la conserva y cuál es la situación hay cosas que tienen que estar registradas y hay cosas que no yo ahí les pongo por ejemplo un ejemplo en el año 2014 hubo un remate en una casa de remates específicas acá de la ciudad de Buenos Aires y se remató una primera edición de El Facundo de Sarmiento que era el de la biblioteca de Antonio Carrizo entonces decimos pero ¿cómo un libro de ese porte se remata o sale sale a la venta? bueno el Estado tiene o el Estado cuenta con suficientes ejemplares de esa obra como para decir esto cuando lo queremos conocer cuando lo queremos estudiar cuando el Estado quiere tener referencias ya está cubierto entonces el sobrante sí se puede vender se vendió en 34.000 dólares si les interesa bueno pero vuelvo a decirles se pidió la autorización para la venta el Estado dijo que no le interesaba es una venta común como cualquier otra ahí puse yo libertad de contratación en otros casos por ejemplo hubo un condicionamiento porque no existía una carta yo puse ahí WP porque es una causa que estaba en trámite en aquel momento la carta que Cornelio Saavedra presidente de la Junta y Mariano Moreno secretario de la Junta en agosto de 1810 le mandaron a Juan Martín de Curredón que era el interventor en Córdoba para que no sé si ustedes se acuerdan históricamente cuando fue la contrarrevolución comandada por Liniers entonces en una carta era la de fusilarlos si fuera necesario para revertir las acciones de la contrarrevolución y en una carta en paralelo les mandaban secuestrar textualmente decía secuestrar la librería del obispo Orellana y de los otros conjurados muchos estudiosos pensaban que con esa carta y otro párrafo que tenía abajo se le daba inicio a lo que después fue la biblioteca nacional el tema es que nunca se supo el original de esa carta donde estaba en el año 2006 muere el último de los bisnietos o de los tataranietos de Curredón y la familia pone esa carta a la venta esa carta original fue todo un proceso bastante largo lo terminó comprando la biblioteca nacional que siempre se había movido con una copia pero esta era la carta original entonces allí le pongo tiene el condicionamiento el estado hizo valer su su preeminencia en el remate hubo gente que se puso este de acuerdo no pujar para que el estado pudiera ejercer esa ese derecho de de compra pero bueno lo primero es el primer punto de esto es que haya una denuncia de esa posesión o de esa tenencia y que los organismos administrativos sepan donde están el segundo es para saber cómo sigue eso que haya una autorización administrativa de traspaso ustedes saben que si quieren yo pongo ahí compra-venta en el edificio Cábanas por ejemplo que es uno que es monumento histórico nacional cualquier compra-venta de esos tiene que que la comisión nacional de museos estar al tanto de quién es el comprador cuánto lo pagó y cómo lo va a cuidar entonces eso es la segunda característica de saber el estado dónde está y quién es el que cuida entre comillas su propiedad porque al estar declarado monumento histórico o al ser una un objeto custodiado por el estado específicamente con una serie de controles es necesario saber y el tercer punto es frente al incumplimiento de los requisitos anteriores se comete un delito entonces empezamos de una tutela administrativa sencilla de un derecho de preeminencia del estado como un segundo grado de control y la sanción del delito cometido como el tercer grado vuelvo un poco a lo que decía es mucho más lo que se comete son mucho más los delitos que vamos conociendo o que se conocen públicamente que la protección adecuada que se hace sobre la base de las leyes vigentes en el año 2003 se creó el comité argentino de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales para coordinar un poco todas estas todas estas acciones y tener entre todos los organismos que podrían participar y tener su intervención beneficiosa en esto se creó y bueno todos participan y todos están todos están interviniendo y hacen su aporte Pablo te voy a pedir que vayas un poco si me quedan dos firminas y ya está fantástico es muy interesante escuchar a la justicia como ciudadano común además así que muchas gracias no gracias a ustedes acá es un tema en el que me tocó intervenir y bueno estamos en un ámbito científico lo que hay que decir es la investigación judicial fue un éxito porque se detuvo a los a los a los autores del robo y se recuperó no lo que se robó pero si el objeto con el que se robó ahora si ustedes me preguntan si yo me quedé contento con esa investigación y no porque se robaron el reloj de Belgrano del Museo Histórico Nacional que ustedes lo ven en la foto de la izquierda y la gente que lo tuvo lo pudo vender y compró para que la nuera del que una de las nueras del que lo robó vaya a hacer transporte escolar en esa camionetita entonces cuando después de se hizo toda la investigación y se lo llegó a condenar el Estado se quedó con la camioneta yo ahí les pongo la la cita en el en el en el sitio de la corte donde pueden leer si les interesa toda la sentencia y ver como como esta gente fue avanzando en en la venta esto sería la compra ilícita o el robo y el agotamiento de una sentencia esto es una compra legal entonces ahí tenemos un libro del año 1864 un folleto impreso con el juicio a Rosas el juicio que se le hizo a Juan Manuel de Rosas y tiene tiene una serie de datos interesantísimos no sólo por la reconstrucción de los hechos sino porque pese a que desde 1816 éramos una nación independiente en 1863 a Rosas se lo condenó a muerte sobre la base de una legislación española del siglo XVII bueno y así pasó pero bueno y ese libro también se remató en el mismo en el mismo remate que yo les decía del del Facundo se remató este libro y ahí está y tiene sus facturas y los nuevos dueños lo tienen en su casa ¿por qué? porque en la Biblioteca Nacional en el Museo Histórico en los repositorios oficiales ya hay copias de esto entonces esa es la la diferencia que se hace entre autorizar o no autorizar estas cosas y el último el último vato fíjense ustedes en el código aduanero tiene una serie de de medidas pero fíjense que hay una sanción de 2 a 10 años al que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviera sujeta a una prohibición absoluta entonces ahí hay un caso también las leyes que yo les decía la ley de la comisión de museos la ley del archivo general de la nación la ley de patrimonio arqueológico bueno esto es así rápido y para cumplir con los tiempos y más más breve no pude ser pero bueno me interesa que les queden que les queden estas estas ideas hay un sistema de protección amplio interesante es poco conocido de allí que muchas veces estén los problemas que están el estado tiene voluntad y a veces no tiene recursos o no quiere destinar recursos pero bueno nada yo estoy a disposición de ustedes para las preguntas sé que hay mucho más y bueno les queda mi correo cualquier pregunta cualquier consulta libros jurisprudencia datos referencias lo que quieran ahí estoy para mí ha sido un honor muchas gracias muchísimas gracias Pablo súper interesante además este contacto con alguien de la justicia es absolutamente superador por eso decimos que un poco lo que adelantaba Luis este vínculo esta comunión entre la ciencia la justicia y la seguridad que está en el título de este webinar justamente me parece que va a conducirnos por el buen camino y ponemos a disposición nuevamente el programa que puede ser el espacio como el programa nacional de ciencia y justicia del CONICET que puede ser un espacio neutral en este tipo de actividades para que vayamos avanzando